Cuando un hombre se apasiona Por una mujer casada A todos sale de encuentro solito en la madrugada Esta noche voy a verte Corazón del alma mía Antes que salga el lucero no vayas a estar dormida Deja la ventana abierta O la puerta más cerrada Antes de cantar los gallos Ya se va el hombre que se ama Ya quito ya somerazos compadre pero allá estamos Si sospecha a tu marido Que algo raro está pasando Tú dale besos y abrazos Para que no estemos contestando Ya me voy morena mía Dame un beso en tu ventana Ya llegó la luz del día Ya me voy amor de mi alma Ya me voy amor de mi alma Ya me voy amor de mi alma Ya me voy amor de mi alma